Reanimación neonatal bebé. ¿Cómo resucitar a un bebé que al nacer no respira? En este video se puede ver este procedimiento. Este médico realizó un procedimiento para poder resucitar a este bebé el cual no daba signos de vida. Se rehusaba a respirar, pero la persistencia y determinación de los galenos pudieron hacer que finalmente lo hiciera. Este bebé recién nacido no respira, pero observemos lo que estos profesionales de la salud hacen para que esta criatura pueda tener un lugar entre los seres vivos que habitamos la Tierra. Quiero destacar que solo soy un narrador y no un médico, pero puedo proporcionarte información general obtenida de la web sobre los procedimientos de reanimación neonatal que se llevan a cabo en situaciones de emergencia. Sin embargo, es crucial que busques atención médica profesional de inmediato si te encuentras en una situación de emergencia médica. En caso de que un recién nacido no respire al nacer, los médicos y el personal médico seguirán un protocolo de reanimación neonatal. A continuación, se describen los pasos básicos que pueden llevarse a cabo durante este procedimiento. Estimulación El médico o el personal médico intentará estimular al bebé suavemente, frotando su espalda o dando golpecitos suaves en la planta de sus pies. Esto se hace con la esperanza de que el bebé responda y comience a respirar por sí mismo. Despejar las vías respiratorias Si el bebé no muestra signos de responder a la estimulación, el médico inclinará suavemente la cabeza hacia atrás y levantará su barbilla para abrir las vías respiratorias. Esto ayuda a asegurar que no haya obstrucciones en las vías respiratorias y permite que el aire entre y salga libremente. Ventilación con bolsa y máscara Si el bebé todavía no respira, el médico utilizará una bolsa y una máscara especialmente diseñadas para recién nacidos para administrar respiración artificial. Se coloca la máscara sobre la boca y la nariz del bebé, y el médico aprieta la bolsa para suministrar aire en los pulmones del bebé. Compresiones torácicas Si a pesar de la ventilación no hay signos de respiración, se pueden realizar compresiones torácicas. Esto implica aplicar presión rítmica en el pecho del bebé para ayudar a que el corazón bombe la sangre y se restablezca la circulación. Es importante destacar que estos pasos deben ser llevados a cabo por profesionales médicos capacitados en reanimación neonatal. Además, las técnicas y los procedimientos exactos pueden variar según la situación y el protocolo médico vigente. El médico, junto con su equipo, se encontró frente a una situación desafiante mientras el bebé recién nacido se negaba a respirar. A pesar de la falta de signos vitales, su persistencia y determinación nunca flaquearon. Con concentración y destreza, siguieron los protocolos de reanimación neonatal establecidos. El médico comenzó con suaves estimulaciones, frotando suavemente la espalda del bebé y dando golpecitos en la planta de sus pies, esperando una respuesta. Sin embargo, cuando el bebé no mostró señales de reacción, el médico rápidamente despejó las vías respiratorias, inclinando suavemente la cabeza hacia atrás y levantando su barbilla. A pesar de sus esfuerzos iniciales, el bebé aún no respiraba. Sin embargo, el médico tomó una bolsa y una máscara diseñadas especialmente para recién nacidos. Con manos firmes pero delicadas, colocó la máscara sobre la boca y la nariz del bebé, mientras el equipo médico observaba con atención. El médico comenzó a administrar respiración artificial utilizando la bolsa conectada a un suministro de oxígeno. Aplicando la cantidad adecuada de presión y ritmo, aseguró que el aire ingresara en los pulmones del bebé, buscando reactivar sus funciones respiratorias. Aunque la esperanza persistía, el bebé aún no mostraba signos de vida. En un último esfuerzo, el médico decidió realizar compresiones torácicas. Con manos cuidadosas pero decididas, aplicó presión rítmica en el pecho del bebé, tratando de estimular su corazón y restaurar la circulación sanguínea. El tiempo parecía detenerse mientras el equipo médico trabajaba en conjunto, enfocados en su objetivo de rescatar la vida del pequeño. Cada maniobra realizada con precisión y determinación, con la esperanza de que cada acción fuera la chispa que reavivara el latir del corazón del bebé. Finalmente, después de momentos de tensión que parecían interminables, se escuchó un débil suspiro. El bebé, como si despertara de un profundo sueño, comenzó a respirar por sí mismo. El alivio llenó la habitación mientras todos celebraban el éxito del procedimiento. El médico, con una sonrisa de satisfacción y gratitud en su rostro, sabía que su persistencia y la colaboración del equipo habían dado como resultado un pequeño milagro. Un bebé que había llegado al mundo sin vida, ahora estaba respirando y tenía la oportunidad de vivir y crecer rodeado de amor y cuidado. Esta historia es un recordatorio de la importancia del conocimiento médico, la habilidad y la dedicación de los profesionales de la salud que trabajan incansablemente para salvar vidas. En situaciones de emergencia, su determinación y experiencia pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que el bebé respiraba con mayor fuerza y vitalidad, su llanto resonó en la sala de partos. Fue un sonido que llenó de alegría y emoción el corazón de todos los presentes. Los ojos del médico se llenaron de lágrimas mientras contemplaba el milagro que había presenciado. La noticia del éxito de la reanimación se extendió rápidamente por el hospital, generando asombro y admiración entre el personal médico. La historia de este valiente bebé y el médico que nunca se rindió se volvió elogiada y compartida en todo el centro de salud y en redes sociales. Esta historia nos enseña que a veces, incluso en los momentos más oscuros, un destello de esperanza y perseverancia puede cambiar el curso de la vida y crear un impacto duradero. El milagro de este bebé y el médico que lo salvó continúan resonando en el corazón de quienes la escuchan, recordándoles que nunca debemos subestimar el poder del cuidado, la determinación y el amor inquebrantable. Con un final lleno de inspiración y esperanza, la historia llega a su conclusión. El milagroso rescate del bebé y la dedicación incansable del médico han dejado una huella imborrable en la memoria de todos los involucrados. Esta historia nos recuerda la importancia de nunca perder la fe, de persistir incluso cuando los desafíos parecen insuperables. Es un testimonio del poder de la vida y la capacidad humana de enfrentar adversidades con valentía y determinación. La historia del bebé resucitado y el médico que nunca se rindió se convierte en una fuente de inspiración para todos aquellos que se enfrentan a obstáculos en sus propias vidas. Este relato nos invita a creer en la fuerza del espíritu humano y en el poder de la esperanza. Nos enseña que, aunque el camino pueda ser difícil y oscuro, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz y la superación. Y así, con este mensaje de esperanza y resiliencia, la historia llega a su fin. Un final que nos deja con la certeza de que cada vida es valiosa y que con determinación y amor, podemos enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Recuerda suscribirte a este canal, activa la campanita y dejar una manito arriba. Comparte este video con las personas que creas que deberían verlo. Hasta el próximo video, te esperamos.